El delito penal por el que se le acusa y precisamente por el que en lo que se hace el juicio sobre si va a estar o no estar en la cárcel, que es exactamente lo que está haciendo Pablo Lail por homicidio culposo, que también es un delito, que están con un grillete en arresto domiciliario tanto el uno como el otro porque es tan delito hacer un homicidio culposo como ser narcotraficante o como ser, o como estafador, fraudulento, trinquetero caracolero diríamos. Digamos que Mado está pasando el resto de su vida en la cárcel por el delito o el crimen de haberle arruinado la vida a la gente al haberse robado su dinero. Pero aquí Larry Ramos corre el mismo peligro. No sé qué vaya a decidir el juez, pero de que hizo exactamente lo mismo que Mado, que está en la cárcel, eso es indudable. Nada más en escala pequeñita. No sé cuántos años le puedan dar de cárcel o si le vayan a dar cárcel, pero porque el juicio pues toma su tiempo, pero lo que sí les puedo decir es que mientras el que tú vives con un pederasta, con un ratero, con un loco, con uno que hace magia negra, con lo que tú quieres, con un diabólico, no te hace a ti ser ninguna de esas cosas. No podemos acusar a Ninel Conde más que a detener mal gusto en los hombres. Eso es todo. Pero sí es algo muy delicado, es algo muy delicado. Sí, porque está involucrado ya, está investigando el FBI. Entonces, no puede decir lo que quiera, lo que guste, por supuesto se va a defender de esta situación. Ella dice no estoy casada, fue un ritual, ok, perfecto. Ella manda un comunicado y casi casi dice, yo ni lo conozco, a mí no me metan en sus líos, son sus negocios. Pero te voy a decir una cosa, Shani, y lo hemos visto ya con dos personas en el medio artístico. Cuando ya entra el FBI, FBI, te estoy hablando, ¿eh? Pero no con ella. A investigarte es porque ya tiene todos los datos tuyos de tus movimientos, de tus dineros, quién te dio, quién te prestó, dónde metiste el dinero. Porque Larry Ramos no le depositó nada a ella. No sabemos, no sabemos, no sabemos si le depositó o no, Shani. Mi amor, eso no te hace criminal. Madol vivió con sus hijos como reyes, con su esposa como reina. Si logran descubrir que a ella le depositó Larry Ramos, se lo van a quitar, pero eso no lo hace a ella criminal. Bueno, recordemos a Isabel Pantoja que le pasó, estuvo en la cárcel. Fue muy diferente, ella hizo lavado. Lavado de dinero. Es otra cosa. No hay que confundir. También se gastó el dinero del otro viejillo, ¿no? Que andaba ahí. No, no, no. Y la embarré y también la metieron a la cárcel. Narco. Escucho. Le lavaba el dinero del narco. Aquí, please, no hay que confundir a la gente. Esto va a ayudar.